El Racing, con su entrenador y con los capitanes Mario y Francis a la cabeza, le anunciaron hace ya bastantes minutos a Gil Manzano que no iba a jugar realmente el partido. Esperando Gil Manzano para dar la orden de inicio, con esa cara de circunstancias que tiene el árbitro no es para menos tampoco. En esta situación, con los gritos de los aficionados, pidiendo la dimisión del Consejo de Administración y algunas cosas más también. Dos minutos para que sean, algunos segundos para que sean las nueve. Eventual quiere ser Gil Manzano. En el momento de dar la orden de inicio de este partido. Vuelta, cuarto de final de la Copa. 3-1 en la ida para la Real Sociedad, esperando el Barça, que apabulló en los dos partidos al Levante. Sacó de centro la Real Sociedad. El Racing, evidentemente, como habían anunciado, no va a jugar el partido. Los jugadores, los 11 jugadores de campo, van a formar ahí. Está haciendo una piña en el centro del terreno de juego. Sigue peloteando la Real hasta que el árbitro determine que para el partido. Abrazados todos los integrantes de la plantilla del Real Racing Club de Santander. La Real, evidentemente, jugando el balón, tocándolo, porque tiene que hacerlo. Pero situación realmente triste, triste, ¿se me ha gustado? Muy triste, porque esta imagen habla de cómo está realmente el fútbol, ¿no? Y la sociedad en general. La verdad es una imagen muy triste. La gente apoya a los jugadores. Los jugadores creo que están con el derecho realmente de trabajar y trabajar. La verdad, Gustavo, el árbitro tiene que dirigirse al capitán del Racing, a Mario Fernández. Le ha preguntado si iba a ser esto algo concreto o iba a ser definitivo. Mario Fernández le ha dicho que iba a ser definitivo, que se ratificaban en que no iban a jugar el partido. Con lo cual, se acabó el partido. Bueno, llegó a iniciarse por aspectos legales. El simulacro, evidentemente, de partido apenas unos segundos. Mario Fernández le dijo que no iban a jugar. Y a su lugar.